Hola mis hermanitos, ¿cómo están? Bienvenidos a este momento de oración de sexta. Recuerden hermanos, están las otras horas intermedias, donde también me pueden acompañar acá en el canal. No olviden suscribirse al canal, darle me gusta, y sigan apoyándome hermanos con sus comentarios, compartiendo y dándome gusta. Así podemos tal vez reemplazar, así nos demoremos dos, tres años al canal que me han robado. Bueno hermanos, vamos a iniciar. Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, date prisa en socorrerme. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya. Este mundo del hombre en que él se afana, tras la felicidad que tanto ansía, tú lo viste, Señor, de luz temprana, y de radiante sol al mediodía. Así el poder de tu presencia encierra, el secreto más hondo de esta vida. Un nuevo cielo y una nueva tierra, colmarán nuestro anhelo sin medida. Poderoso Señor de nuestra historia, no tardes en venir gloriosamente. Tu luz resplandeciente y tu victoria, inunde nuestra vida eternamente. Amén. La ley del Señor alegra el corazón y da luz a los ojos. Salmo 122. El Señor, esperanza del pueblo. A ti levanto mis ojos, a ti que habitas en el cielo. ¿Cómo están los ojos de los esclavos, fijos en las manos de sus señores? ¿Cómo están los ojos de la esclava, fijos en las manos de su señora? Así están nuestros ojos, en el Señor Dios nuestro, esperando su misericordia. Misericordia, Señor, misericordia, que estamos saciados de desprecios. Nuestra alma está saciada del sarcasmo de los satisfechos, del desprecio de los orgullosos. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Salmo 123. Nuestro auxilio es el nombre del Señor. Si el Señor no hubiera estado de nuestra parte, que lo diga Israel. Si el Señor no hubiera estado de nuestra parte, cuando nos asaltaban los hombres, nos habrían tragado vivos. Tanto ardía su ira contra nosotros. Nos habrían arrollado las aguas, llegándonos el torrente hasta el cuello. Nos habrían llegado hasta el cuello las aguas espumantes. Bendito el Señor, que no nos entregó como presa a sus dientes. Hemos salvado la vida como un pájaro de la trampa del cazador. La trampa se rompió y escapamos. Nuestro auxilio es el nombre del Señor, que hizo el cielo y la tierra. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Salmo 124. El Señor vela por su pueblo. Los que confían en el Señor son como el monte Sion. No tiembla, está asentado para siempre. Jerusalén está rodeada de montañas, y el Señor rodea a su pueblo, ahora y por siempre. No pesará el cetro de los malvados sobre el ote de los justos. No sea que los justos extiendan su mano a la maldad. Señor, concede bienes a los buenos, a los sinceros de corazón, y a los que se desvían por sendas tortuosas, que lo rechace el Señor con los malhechores. Paz a Israel. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. La ley del Señor alegra el corazón y da luz a los ojos. Sea todo hombre pronto para escuchar, tardo para hablar, remiso para la cólera. El hombre encolerizado no obra lo que agrada a Dios. Quien piensa que sirve a Dios y no refrena su lengua, se engaña a sí mismo. No vale nada su religión. Bendigo al Señor en todo momento. Su alabanza está siempre en mi boca. Señor, Tú eres el dueño de la viña y de los sembrados. Tú, el que repartes las tareas y distribuyes el justo salario a los trabajadores. Ayúdanos a soportar el peso del día y el calor de la jornada, sin quejarnos nunca de Tus planes. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Bendigamos al Señor. Demos gracias a Dios. Hermanitos de todo corazón, gracias por acompañarme en este momento de oración. Recuerden acompañarme en toda la liturgia de las horas. oficio, laudes, tercia, sexta, nona, vísperas y completas para seguir santificando nuestra jornada. Y claro, hermanos, no olviden, por favor, suscribirse al canal, darle me gusta a este video y también compartirlo con amigos. Bendecida jornada, hermanos.